Hola Gamers, bienvenidos a un nuevo video Y pues loquillos, el día de hoy estamos en FIFA 15 Ultimate Team Y pues no quería pasar la semana, o bueno, la oportunidad de que de pronto De que tal vez nos salga en los sobres esta belleza, parce Gareth Bale Aún no sé si es If o si es solamente If Pero la verdad que vale la pena, parce 95 de ritmo, 87 de regate, 86 de tiro Ay Gareth Bale, Gareth Bale, Gareth Bale Estás bien, está bien, bastante bien Bueno, aparte de eso también está Danny Welbeck Que es un animal, a mi me ha funcionado muchísimo Es más, el día de ayer me compré a Danny Welbeck este loquillo Carta Man of the Match Que la verdad no es muy costosa, pero vale la pena, parce Un jugador Bueno, bueno, si la carta normal que vale como 800 monedas es buena Pues con este loquillo Imagino que también va a ser muy buena Ayer cometí un fail muy, 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 pero muy gigante De verdad se me está tratando la lengua ¿Y qué pasó, loquillos? Miren mi hermosa plantilla ¿Qué le falta? Ayer lo regalé, ayer me estaba pasando unas monedas, parce Cuando, boom, lo puso a un precio muy bajo Y de una me lo compraron Que cabe sin algas, parce La verdad Lo más probable es que lo vuelva a comprar Porque me dejaron demasiado aburrido, parce Si me hubo me llan Si, que para mí es una cosa de locos Ay, Diosito Pero bueno, vamos a ver qué pasa De pronto hago la forma y meto ahí a este loquillo A este Welbeck Y pues la química también avance Y pues voy a probar así a ver qué tal nos va Pero bueno, el día de hoy vamos a abrir unos cuantos sobres Vamos a abrir, no sé, la verdad no sé qué abrir Pero aquí hay packs especiales Megapacks Y pues nos dice, ese es el pack más grande de todos Con 30, sí, 30 artículos Una mezcla de jugadores y consumibles Al menos, eh, 26 de oro y 18 de especiales Vamos a abrir esto, el primerito, loquillos Vamos a abrir Vuelve los packs, opening, eh, tranquilos Que si volvemos con ellos ¡Bum! Nos sale The Rossi Si volvemos con ellos, eh, ¿qué pasa? Ahora, eh, ahora se vienen loquillos los Tots Y... sí, son los Tots Y pues vamos a ver qué tal nos va, chiquillos Hay que probar suerte, la verdad Tengo muchísimas ganas de que, pues ojalá nos salga algo bueno Y entonces, vamos a darle con todo esto, parce Vamos a venderlo así de una Vamos a recoger ahí jugadores Para nada Nos vamos con el otro sobre Son sólo cuatro sobres Nos roban ahí, 175 mil moneditas A la buena, a la truy y a la truy Y pues vamos a... ¡Oh, Tevez! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Tevez! ¿Tevez? ¡Oh! ¡Yeah, maracuillea! ¿Cómo? Venga, veamos a cuánto está ese loco ¡Ah! ¿Qué? ¡Ah, no, bien! Precio ¡Ocho mil monedas! ¡Parse! ¿Tevez no valía un montón de monedas? ¡Oh, my God! ¡Qué cungo! ¡Pelle, parce! ¡Ea! ¿Qué más nos sale por acá? No, 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 no Bueno, loquillos Para el club lo que no tengo Y el resto sí te vi No me acuerdo ¡Oh, yeah! Bueno, vamos Vamos a darle con toda Creo que falta que Más o menos No sé Un mes Un mes algo Es que no recuerdo Ni la fecha En la que salen los tops Creo O estoy Tengo presente Que salen en mayo Me parece Y pues Aún falta Aún falta, chiquillos Pero bueno Vamos a darle con toda Igual seguimos Con los pack opening Ni siquiera Dos pack opening A la semana Y pues No importa No pasa nada, chiquillos Bueno Ustedes también Si me vi No me acuerdo Y pues Vamos con los últimos Dos sobrecitos Loquillos Ahora que vuelven Los pack opening Pues espero que apoyen Bastante con su like Así que este video Vamos a darle Like, 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 like Todos Recuerden que ya tenemos Ah, no me vas a hacer Esta ahí Y si lo ven Como son de cabezones Recuerden que ya tenemos La app Para Android Que la pueden descargar Así no se pierden Ningún video No se pierden Ninguna publicación En Facebook No se pierden Nada de Twitter No se pierden Nada de Twitch Loquillos Loquillos Gran oportunidad A muchos no les llegan Los videos que yo subo Y pues la verdad Que la aplicación Es una buena herramienta Para que Pues Salgan todos los videos Que subo Y pues No se pierdan ninguno La verdad Que les agradezco mucho Por el apoyo Y vamos a descargarla Hay muchos loquillos Que han dejado Su buena opinión Han dejado Sus 5 estrellas Y la verdad Es algo Que se los agradezco Bastante Se los Se los agradezco De corazón Loquillos Así que Como siempre Lo digo Los quiero Bastante Parce Y pues Gracias por el apoyo Como lo he dicho Cada día Podemos estar Creciendo Más y más Y más Pero la verdad Para mi Es excelente Y pues Bienvenidos Todos Todos Los loquillos Que Que vienen Día a día 11.000 En serio Vamos a ver En cuanto lo venden Normalmente Bueno Vamos a poner Este cabezón En En guía Gracias a todos Los loquillos Que llegan Día a día Bienvenidos A la familia Para mi Es un placer De que hayan Nuevos loquillos Para mi Es excelente Pero como lo dije Pues si no crecemos Más loquillos Para mi Basta con Los loquillos Que están en este momento Los loquillos Que me apoyan A diario Los loquillos Que comentan A diario Para mi Es más que suficiente Si vienen Muchos más Pues parce Bienvenidos Sean Se los agradezco Bastante Pero si no vienen Con todos Los loquillos Que tengo En este momento Pues me basta Y pues la verdad Que me mantengo Muy contento Con todos Por el apoyo Que me dan Por sus buenos Comentarios Por sus buenos Likes Por estar siempre Pendientes Ahí a lo que Yescar sube Pues la verdad Que se los agradezco Bastante Bienvenidos Los nuevos Los quiero Bastante Parce Y bueno Todo esto Bonita camiseta De Argentina Todo esto Para el club Y esto Lo mandamos Para la PM Loquillos Espero les haya gustado El video Espero Quieran Seguir viendo Pack Opening Y pues Loquillos Vamos a darle Con todo Ahorita se viene La final De la Champions Oh my god Me sale Y bueno No puede ser Pero bueno Ya que Chiquillos Que me les vaya Muy bien Que no les pise un tren En la descripción Del video Está La aplicación Para que vayan Y la descarguen O si no En su celular Van a la App Store O a Google Play Que se llama Y simplemente Buscan YesCar Ahí les sale La aplicación La descargan Y listo Un saludo Para todos Que me les vaya Muy bien Que no les pise un tren Y nos vemos En el próximo video Suerte Oh yeah No No No